Hola gente bella, hoy día vamos a hablar sobre 8 motivos para dejar el consumo de gaseosas para siempre. Todos saben que esa bebida no es saludable, pero lo que no saben es la dimensión del daño que hace a nuestro organismo. Y no te olvides compartir esas informaciones con tus seres queridos. He seleccionado algunas razones que te harán comprender el daño que sufre tu cuerpo cuando consumes gaseosa. Razón número 1. Es caloría vacía, no tiene vitaminas, no tiene proteínas, ni antioxidantes que encontramos en alimentos saludables. La razón número 2 es que engorda. Las gaseosas tienen altas doces de azúcar. Aquí podemos ver más o menos la cantidad de azúcar que contiene una lata de gaseosa. Son aproximadamente 37 gramos. Un montón. Y hay personas que todavía no tomo solamente una lata, tomo ahí mucho más, algunos vasos, ¿no? Cuando ingerimos el azúcar, damos más trabajo al páncreas para la liberación de insulina. El exceso de producción de insulina contribuye directamente al aumento de nuestra hambre. Al comer más, ganamos más peso. Ah, ¿y te has dado cuenta de que cuando estamos en una reunión o en cumpleaños, tendemos a comer mucho más cuando bebemos gaseosa? Haz la prueba. Esto es exactamente lo que ocurre. Pronto, cuando abandonamos el hábito, notamos la diferencia en dónde? En la balanza. La razón número 3. Provoca osteoporosis, disminuye los niveles de calcio. Las gaseosas tienen grandes cantidades de ¿qué? De fosfato. Un villano para nuestros huesos que con el paso del tiempo y la falta de hábitos más saludables, sobre todo en la ingesta de poco o nada de calcio, en nuestra dieta, los huesos se debilitan, provocando una mayor incidencia de osteoporosis. La pérdida de calcio en los huesos puede llevar al paciente a sufrir ¿qué? Traumas y fracturas graves. Ah, y también ayuda a cuidar de tu salud dental cuando dejas de consumir gaseosas. Las bebidas de cola principalmente son más agresivas. El fosfato presente en este tipo de bebida provoca lo que llamamos desmineralización ósea, dañando el esmalte de los dientes. El proceso de desgaste añade también problemas en las encías y también en la incidencia de caries. La razón número 4. Favorece la gastritis. El ácido fosfórico que contiene estos líquidos para dar gas en las bebidas, daña gravemente las células gástricas, provocando acidez y gastritis. En el hígado, el impacto también se siente. Estos componentes convierten el azúcar en grasa y acaban sobrecargando el hígado. ¿Ya escuchaste hablar sobre el hígado graso? La razón número 5. Insomnio. Las personas que consumen gaseosas tienden a tener insomnio. Eso se debe a que la cafeína y el exceso de azúcar presentes en el líquido son los responsables de mantener a las personas despiertas durante más tiempo. La razón número 6. Es porque aumenta el riesgo de cáncer. Un reciente estudio escocés ha relacionado el consumo de refrescos gaseosos con la aparición de cáncer intestinal y colorectal. Un estudio realizado en Suecia ha señalado que una lata de refresco al día, unos 325 mililitros, aumenta el riesgo de que los hombres desarrollen cáncer de próstata en 40%. ¡Wow! Una sustancia cancerígena que tiene la gaseosa es el 4-metilmidazol. Es uno de los productos de degradación del colorante utilizado en los refrescos de cola. Su alta concentración en el organismo puede provocar la aparición de cáncer de pulmón, cáncer de esófago y leucemia. La razón número 7. Son los cálculos renales. La mayoría de las gaseosas contienen oxalato, que puede causar problemas renales. Después de estas revelaciones poco alentadoras, ¿qué tal si das un giro en tu vida? Cambiar nuestros hábitos no es fácil, pero con la ayuda de un especialista de tu confianza, una dieta equilibrada asociada a la práctica de actividad física, es muy posible que en poco tiempo experimentes resultados positivos en tu salud. Además de conseguir un mejor aspecto físico, por no hablar de la disposición que irás adquiriendo con la evolución de tu reeducación alimentar. En mi experiencia, ya son 10 años sin consumir gaseosa. Y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, así que te invito a experimentar eso también. Espero haberte motivado a dejar para siempre esa bebida que nos causa tanto daño. Un abrazo a la distancia y saludos.